En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión, 25 de enero. Universidad de Morelia. La Federación tomó el control de la seguridad en 20 municipios de Michoacán y concluyó la revisión de armamento en nueve de ellos. En relación al número de municipios en los cuales las tareas de seguridad pública municipal ya han sido asumidas por la Policía Federal con el acompañamiento del Ejército Mexicano es de 20. En rueda de prensa, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recargó que no se busca la militarización de los cuerpos policiales del Estado, pero sí transparentar su trabajo, por lo que suman 308 de los elementos municipales que han sido trasladados a la Sexta Región Militar de Tlaxcala para su evaluación. Informamos que el día de hoy partieron 35 elementos de Cualcomán, 37 de Churumuco y 160 de Uruapan. Los que sumados a los 156 de Apatzingán que se trasladaron el día de ayer, tenemos hasta el momento un total de 308 elementos en proceso de traslado para evaluación. Rubido García informó que durante los recorridos de vigilancia que realizan elementos del Ejército Mexicano, Marina y Policía Federal por tierra y aire, se logró la detención del responsable del incendio de alguna farmacia la mañana del miércoles en Apatzingán, quien estaba en posesión de armas, cartuchos y bombas Molotov. Las fuerzas federales lograron la captura de Juan Diego Arriaga Villafán, de 34 años de edad, y quien al momento de su detención portaba un arma de fuego, cartuchos útiles y botellas con gasolina. El Ejército Mexicano ha concluido las tareas de revisión del armamento en Taretan, Cualcomán, Churumuco, Turicato, Tumbiscatío, Arteaga, Aguililla, Tepalcatepec y Huetamo. Y se espera que entre la noche de hoy y las primeras horas de mañana, la Federación haya asumido la función en la totalidad de los municipios que forman parte de esta estrategia firmada el pasado lunes. Para Coasar TV, Sandra Saenz.